Hola, 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 soy yo, 3B. Hoy les traigo un video de un paquete que recibí de mi amiga de Instagram, Mary Jane. Y si estás viendo, muchas, muchas, muchas gracias. Ya sabes que te dije muchas gracias. Me llegó ayer y lo abrí. No pude esperarlo. Lo quería abrir en cámara, pero digo no. Voy a abrirlo ahorita. Lo abrí ayer cuando recogí el correo. Y quería compartirles algo que me mandó. Y son cosas que me encantan. Son cosas que yo y Mary Jane estamos platicando acá diario. Es una amiga mía que me gustaría que estuviera cerca de donde yo vivo para que no viéramos en la calle. Pero ella vive en el mismo país, pero en un diferente estado. Y me manda cosas, le manda cosas. Y esta vez se mandó porque se me mandó muchísimas cosas. Y muchas cosas que me encantan. Primero que nada, les voy a enseñar lo que me encantó. Me mandó esta camisa de Michael Jackson. Esta vez la hicieron, pero me encanta. Esta es una de mis fotos favoritas de Michael Jackson de todas sus fotos. Esta es una de mis favoritas. Tengo muchas, pero esta es la número uno de mis fotos. Como ustedes han visto en mi otro video, en mi cocina tengo las fotos de Michael Jackson. Unas fotos y unas muñecas de Michael Jackson. Y me encanta esto. Y lo chido que tiene aquí. Ahí tiene un chual también. Lo que pasa es que yo le mandé esta foto por Instagram y ya me la hizo en este. Y me encanta. En la camisa. Y estamos platicando ayer que me dice que la habían hecho extra grande. Y pues yo cuando me dijo que medía, como mediano o grande. No, es mentira porque esta me queda perfectamente bien. Y esta grande. O sea que estoy un poquito, un poquito extra grande yo. Pero bueno. Y me encanta esta, esta. Me la voy a poner. Y me voy a ir a buscar muñecas. Voy a ir a la cacería de muñecas. Esa me la voy a poner. Tengo que lucir. Otra cosa que me mandó que yo nunca, mira, nunca, 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 nunca había visto. Un troll. Y esto es un troll. Yo pensé que alguien había hecho algo así como un troll. Pero este es de la misma compañía de Ross. Y este me encanta. Qué chido está este. Y fíjense, él está bien así como yo. Él tiene sus seis, sus seis, ¿qué? ¿Six pack? No sé cómo se llama en español. Seis paquetes. ¿Ya vieron? Yo tengo seis paquetes, pero de hamburguesas, de papitas, y este, y comida que como. Es mi paquete. Pero bueno, este me encanta. Este, este es algo súper chido. Nunca, nunca los había visto. Yo no lo sabía. No sé si será algún personaje de, no sé, pero me encanta. Me encanta muchísimo. Un personaje de algo, pero no, no, no estoy seguro. Pero fíjense qué chido está. Es como un, como un luchador. Este es el, este es el mero mero de los trolls, yo me imagino. Pero qué chido está, ¿verdad? Y me encanta mucho este. Ahí está. También me mandó una muñeca, muchas, muchas, muchas muñecas. Estas muñequitas. Que están articuladas. Y son como unas muñequitas viejitas. Y estas traen un caballito, a mi mejor. Yo las he visto antes. Y es como uno de un, traen como caballos y como que tenían caballos o algo así. Ahí está una. Eso, pienso. No estoy seguro, eh. Me parece, porque me parece que ya las miren. Qué chido esta. Esta no me... Oh, yeah. Es Breyer. Oh. Esta es de la compañía. Oh, wow. Esto es... Oh, wow. Esto es Breyer. Sí, sí. Es de los caballitos Breyer. Estas. Están súper chidas. Estas. So, esta... Esta... No sé si estas muñecas, pero esta... How cute is that? Esta... Este... Dios santo. Esta calidad de los caballos Breyer son un poco caras. No sé como los muñecas. Me imagino que también. Oh. Te parece a Barbie. Fíjense. Y esta, pues... Estas yo se las voy a tener que dejar a Trina. Breyer. Yep. Son Breyer. Los voy a tener que dejar a Trina, porque... Yo sé cómo está ella. Le va a encantar. Andamos jugando con Barbies últimamente bastante, y me encanta eso. Y yo creo que vamos a... Ahora voy a tener que buscar unos caballitos, para que vayamos a hacer un como... Cuando salga el sol, lo vayamos a guardar allá en la... En el... En el patio afuera. Oh, my God. Están chidas. Están... Hay más. Los voy a poner a todos y les voy a enseñar a los otros. Este es Breyer, ¿tú? No sé quién es este, pero... Breyer. Oh, wow. Están bien. Oh, wow. Súper cool. Este me encanta mucho, eh. Necesitamos buscar los caballitos ahora. Me encanta la cara de esta. Fíjense cara tan chula que tiene. Se ve mejor en vivo. Ahí está, ahí está. La estoy viendo de aquí, pero nada más me brincan. Bueno, ahí está, ahí está. Y esta cara no me encanta mucho. Se ve como que... Enojado, pero bueno. Aquí hay otras dos que nuestros... Es Breyer, ¿tú? Yep. A lo mejor es una familia, porque podrían ser estos los papás y las otras las hijas. Sí. How cute is that? Y la abuela. Esta no es la abuela. Esta no es la abuela. Nineteen... No, esta no es. Pero es... Esta sería la abuela, pero no. Oh, le mandó tres, dos. Oh my God. Espérame. Ok. Tuve que mover la caja a un lado porque estaban cayendo las todas. Esta es una Rapunzel. No sé de qué será, pero nunca la había visto. Es de esta chiquita y bien bonita. Nos dicen de qué es esta. Está muy pequeña. Tiene su vestidito. Les voy a enseñar. Tiene un tipo como Barbie. No sé de qué... No tiene año ni... No sé de qué hacer, pero está súper chida. Su vestidito está súper chiquito. Este me encanta también. Todo me encanta. Oh, y miren, otros dos trolls. Estos... No tengo de estos. De estos me gustan mucho también. Este... Un video que les hice cuando fui a visitar una señora, una amiga mía de Instagram también, que de vez en cuando nos hemos visto la segunda vez. Y me dio una muñeca Barbie Troll. Y no hice el video. Pero cuando haga el video les voy a enseñar porque este puede ir con ella. Después de este tal vez lo voy a hacer. Voy a agarrar la Barbie y lo voy a enseñárselos. Ahí está. Ese troll y otro troll. Me parece que ya es todo, ¿verdad? Ok. Ah, no. Y luego... Rosita fresita. Strawberry shortcake. Estas... Yo tengo una colección de estas. Bueno, una... Yo siempre tengo una colección. Bueno, sí tengo una colección. Tengo unas cuantas. Y si es una colección. No sé por qué pienso que... Yo pienso que cuando tienes una o dos, no es colección. No sé por qué. Pero colección es colección. Ahí está. Ahí está. Esta me encanta. Esta tiene mucho... Me encanta una de mis... Me recuerda una de mis hermanas. Cuando el día que les llegase la colección de mi strawberry shortcake. Les voy a decir cómo... Fui introducido a la strawberry shortcake. Cuando estaba chico. Ahí está. Esta es. Esta está muy bonita. Tiene todo. Es difícil de encontrarlas así. Con todo. Oh, mando unos vestidos también. Estos vestidos no se sonaron, pero me encantan. Este... Este va a quedar bien para unas muñecas que tengo. Qué chido está este. Fíjame. Y este. Me encantan que son owls. Y corazones. Está muy bien. Pero... Una de mis... Digo, una de mis favoritas. Todas mis favoritas. Es esta muñeca. Oh my god. Esta está... Súper linda. Mira... Ese vestido me encanta. Sus ojos están... Azules y morados. Están bien chidos. Fíjense. Y este... Digo, tío. Este traje de maño. Me encanta. Le necesito una piñadita. Y ya va a estar lista. Y esta me recuerda mucho la Monster High Cleo. No, Cleo de Nile. Me parece que el Cleo de Nile. No estoy seguro. Pero una de esas Monster High. Porque tiene el... Un tiempo de la ropa así. Y la tengo. Un día les voy a enseñar la comparación de las dos. Pero me encanta, eh. Esta. Y ya está preciosa. Aquí. Es una princesa. Y esto va a ser para mi hija. Patrina. Porque saben que ella es la princesa. Tiene su corona. Su vestido está súper bonito. Trae sus zapatos pintados. Pequeña es esta. Huele. Huele. Huele como fruta. Huele como fruta. Huele como fruta. Mattel. What year is this? No sé. A ver. Espérame. No. Del 90. En el día que nací. En el año que nací. En el 90. Ahí está. Ahí está. Y por último. Esta Barbie también. Esta Barbie. Me encanta. No sé si este es su traje. Pero este me... Se lo voy a poner a otro muñeca. Porque estoy pensando en ponerlo en forma. Huele rico esto. Huele como a perfume de mujer. Mmm. It's nice. Ahí está. Está articulada. De esas yo tengo unas cuantas. Y ya está. Me encanta mucho. Sus ojos. Su tipo. 1976. Oh wow. Esta sí. Yo nací en el 75. Este es el 76. Después de un año que yo nací. Y... Ok. 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 Entonces no. La muñeca es del 93. Me imagino. Porque la cabeza tiene... La escultura de la cabeza es del 76. Y la escultura del cuerpo es del 93. Entonces... Es lo que pasa. Y... Es todo. Es lo que quería decir. Bueno. No es todo. Voy a enseñar a que estoy aquí. Fui la segunda ayer. Y encontré algo. Espérame. Ok. Aquí está. Fui a la... Destoray Industries. Destoray Industries. Y encontré este muñeco. Que me encanta. Es por un dólar. Fíjense. Y ando buscando una de estas. Pero está muy... Del 2000. Del año 2000. No sé que son. Son Sentry Toys. No sé que son Sentry Toys. Pero... Lo quiero para ponerle la cabeza de mi... De mi muñeco Ken. Porque él es moreno. Y va a combinar con su cuerpo. Es difícil. Al encontrar estos tipos de color. Así hace. De hombre. De este color. Quiero... Quiero otro que esté más oscuro. Pero este va ahí. Combinado con otro que tengo. La cabeza. Y voy a ver cómo se la quito. Pero tiene la cara de enojón. Y me encanta también. Y ya está articulado. Completamente. ¿Quién se hace? No creo que le quede la ropa de Ken. Pues voy a... Siempre digo yo. Pues parezco un disco roto. Este... Les voy a dar... Tengo una colección de muñecos articulados de estos. Que no los he enseñado. No me doy... Cuando me de un tiempo se los voy a enseñar. Antes de que les quite la cabeza. Y los cambie. Por otros Ken. Tiene los zapatos. Y todo. Fíjense. Ok. Encontré otro. Que no sé de qué es. Y tiene un tipo como... Parece un Ken. Pero no sé si es un Ken. Estoy seguro. Pero está completamente... No es un Ken. Porque no tiene... Es del 93. Y la compañía se llama FanRacer. Pero... Me encanta porque está... Articulado también. Para este... Para este año. El 93. Y ya están articulados. O sea... Los pies. Se mueven. Los zapatos. Los zapatos. No sé si quiere. Es muy... Oh. Pero este... Una de las cosas que está saliendo. Las tengo que acompañar. Por un dólar también. Y me encanta. No sé. Tiene un tipo como Ken. Uy. Tryna. Oh. ¿Quién está? Si tiene una motocicleta o algo. Porque la forma que se sienta. Está muy abierta de patas. Pero me encanta. No sé. Alguien de Instagram. Un amigo mío. Un amigo mío. Le preguntó. Dice que le gustaría tenerlo. Pero... Oh wow. Pero no sé. Este... No. No sé ni de quién es. No sé qué es. Pero está chido. Y... Si no... Me lo voy a quedar mientras. Pero si no... Si no se lo voy a mandar a él. Porque él también me ha mandado cosas. ¿Tiene tiempo? Oh. Ya está nevando. Oh my God. Are you serious? Ya está nevando otra vez. Se me hace que el fin del mundo va a llegar pronto. Así es que voy a tener que ir la segunda vez. Voy a comprar más cosas antes. Para que me muera. Feliz. No sé. Este... Pero bueno. Ahí está. Es todo. Le voy a arreglar su pie. Oh. No es todo. Siempre digo esto. Encontré un troll. Este no... Uy. Este fui a dejar a mi sobrina... Um... Allá. Allá. A la escuela. Y pasé. Pasé ahí. dónde... De este lugar se llama Desert Industry. Yo voy a pasar rapidito. Antes de que este... Te lleven. Porque tenía un tiempo ¿no? Y ya viene abierto. ¿Listo? Y ya se quedan al carro. Y... Encontré este, bueno no lo encontré, lo que pasa Hay unas personas que tienen años yendo Porque yo también tengo años a atender Y el señor siempre va, es un señor viejito Y no sé Que estábamos ahí los dos Yo estaba aquí, él estaba aquí Y él lo vio, yo ni lo miré Y lo puso en su basket En su recipiente Donde lo traía cargando las cosas Y él me olvidó algo Y lo puso ahí Y digo, ya se fue Anduve mirando Y veo que anda caminando Y lo ve y lo pone en su DS Dije, ok A lo mejor lo va a poner para atrás Y de hecho lo fue y lo regreso para atrás Y me voy y doy la vuelta y lo agarro Y 75 centavos, súper barato Pero en el paquete de mi amiga que me mandó Se me había olvidado Estas muñequitas No sé si son Me recuerdan, también ven estas muñequitas Y no estoy seguro A lo mejor si son, tengo que buscarlas en Google Esta se me imagina como a DJ Tanner De los De la La Full House Y Esta se me imagina Stephanie Tanner Pero no sé si son O sea que los voy a Voy a buscar Porque tienen esas Tienen esa cara Que chidas están estas Y a lo mejor son Si a lo mejor no son Bueno Upsi Es todo Nos vemos en la próxima Bye guys Hasta luego Bye guys Bye guys Bye guys Gracias.